Capitán, mira tus órdenes ¡Ataquémosla! ¡Es muy peligrosa! ¿Capitán Levi? ¡Capitán! ¡Diga sus órdenes! ¡Está a punto de alcanzarnos! ¡Tenemos que matarla aquí! ¡Por eso entramos en este bosque! ¡No es así! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Ordené algo! De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí ¡ me déjame luchariza! ¡Munye visits! ¡Vocion voy! ¡Vocion voy! ¡Vocion voy! No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no